Y profundizamos los detalles de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a la nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande del país, con cerca de 11 millones de colombianos afiliados. A esta hora está a punto de hablar el Super de Salud, Carlos Leal, y el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para explicar esta decisión. David, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, muy buenas tardes. A esta hora estamos desde la Super Salud, al occidente de Bogotá, en donde se espera que entreguen detalles sobre las decisiones de intervención, especialmente a la EPS Nueva EPS. Escuchemos las declaraciones del director de la Super Salud. Esto en consonancia con la decisión que también se tomó el día de ayer, dado que es responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud garantizar que los recursos de la salud primero lleguen a donde deben llegar, y segundo, que el derecho fundamental a la salud de las personas se respete. Las indicaciones o las orientaciones que el Comité de Medidas ha dado al Superintendente Nacional de Salud para tomar estas medidas, son similares a las que encontramos con la EPS Sanitas, donde ninguna de las dos cumple con los requisitos habilitadores financieros para poder ejercer sus funciones, como son el Patrimonio Adecuado y el Régimen Especial de Reservas Técnicas. Así que estos dos indicadores son ejemplo del incumplimiento financiero, pero se han analizado otros indicadores. El aumento dramático de las PQRs, que se traduce en que las personas afiliadas a estas EPS no están viendo una adecuada satisfacción de sus necesidades en salud. Llama la atención que además los pasivos, las deudas que tienen estas EPS con distintas EPS de todo el país han venido aumentando. Caso curioso, el caso de Sanitas, que durante el año pasado incrementó desde mitad de año una deuda de medio billón de pesos para finalizar en casi dos billones de pesos el año, de acuerdo con las cifras que ellos mismos reportan a la Superintendencia Nacional de Salud. Es importante nuevamente dejar claro que tanto en el caso de Sanitas como en el caso de la nueva EPS, la intención y la medida que se adopta es una medida de intervención especial, forzosa, administrativa para administrar. Lo que implica que el día de ayer se removió, se alejó del cargo al representante legal a la Junta Directiva y a la Junta de Accionistas de la EPS Sanitas y que el día de hoy se separó del cargo al representante legal a la Junta Directiva y a la Junta de Accionistas de la nueva EPS. Esto no significa que se vaya a despedir a ninguna persona que trabaja dentro de las EPS. Esto no significa que se vaya a liquidar ninguna de las EPS. Esto no significa que se vaya a vulnerar o afectar los contratos con los prestadores o la prestación de servicios de salud para la población colombiana. Al contrario, una vez la superintendencia identifica estas irregularidades y ve con preocupación que se pueda afectar dramáticamente la prestación de servicios en salud que ya se estaba viendo afectada, repito, por el aumento de las PQRs y además por otros indicadores analizados al interior del Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, es que se toma esta medida. En nuestro país históricamente hemos visto como algunas medidas tomadas por la superintendencia han sido realmente ineficaces para el sistema de salud y hablo de las liquidaciones, donde el porcentaje de recuperación del patrimonio inicial de cada una de las EPS hace que hoy muchos hospitales estén en quiebra o hayan cerrado o hayan perdido todo su patrimonio y donde lamentablemente hoy quienes son afectados pues son los pacientes de todo nuestro país. Por eso, esta medida es una medida que es preventiva para evitar la liquidación, que precisamente tiende a fortalecer cada una de las EPS que han sido intervenidas para garantizar y proteger el derecho fundamental a la salud de todas las colombianas y de todos los colombianos en todo el territorio nacional. Es importante que este mensaje quede claro para todos los usuarios del sistema. Hoy hubo parte de tranquilidad por parte de nuestra delegada de protección al usuario que estuvo haciendo presencia en cada uno de los puntos físicos de Sanitas en el territorio nacional y donde se evidenció la prestación de servicios de carácter normal. Este tipo de situaciones deben generar una reflexión al interior del sistema de salud. Es necesario replantear un modelo, es necesario generar intervenciones oportunas, es necesario tomar medidas diferentes. La superintendencia hoy toma una medida diferente. Esta no es una intervención como se hicieron en las intervenciones pasadas. En esta oportunidad se han dictado dos medidas, una medida adicional. Esta medida consiste en la creación de una junta asesora del interventor. Esta junta asesora está conformada por los cinco principales acreedores de cada una de las EPS y está reglamentada por el Estatuto Orgánico Financiero por el cual se rige la superintendencia para tomar este tipo de medidas. Son claridades que permiten este tipo de estrategias, que haya una comunicación armoniosa entre quienes tienen el recurso girado por el Estado que hay que recordar son recursos públicos de la salud y quienes prestan los servicios de salud y materializan el derecho fundamental a la salud de las personas que son los prestadores, los operadores logísticos, los gestores farmacéuticos, aquellas personas que brindan directamente el servicio de salud a las y los colombianos. Son claridades que queríamos dejar el día de hoy después de haber realizado esta intervención también. Y pues bueno, creo que vamos a hacer una ronda de preguntas. Sí, señor, gracias, señor. Pero antes creo que va a... En nombre del medio, pues, por supuesto, su presentación, comenzamos con Nicolás Rojas de Noticias Caracol. Muy buenas tardes a todos. En el nuevo para Caracol ahora, ¿quién va a ser el interventor de la nueva EPS? Y adicionalmente, ¿cómo ustedes en serio van a garantizar que este interventor no va a aumentar la atención en salud de la EPS más grande del país, con 10 millones de usuarios? Bueno, el nuevo interventor ya fue posesionado. Dentro de la toma de bienes, a ver si negocios se hace el proceso de posesión del nuevo agente interventor, porque es quien queda en estos momentos a cargo de una entidad que no puede cesar en sus funciones, porque tiene una responsabilidad muy importante. Y es el doctor Jesús Alberto Rincón Ramírez, quien ha sido posesionado como agente especial interventor por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Cómo garantizar que se van a prestar los servicios? Nosotros vigilamos absolutamente todas las entidades y tomamos medidas correctivas de acuerdo con la pertinencia de las mismas. Es el compromiso de esta Superintendencia hacer una vigilancia rigurosa para que las órdenes impartidas desde acá, para que el trabajo adecuado, honesto y vuelvo insisto, misional de esta Superintendencia, que es garantizar que los recursos lleguen donde deben llegar y que el derecho fundamental de la salud de las personas se respete y se materialice en todo el territorio, es nuestra función y así mismo seguirá siendo. Gracias, señor Superintendente. Gloria del Pardo, de Noticias RCN. Buenas noches, Superintendente. Se dice que lo que está pasando en este momento es en todas las EPS, están iguales en alguna situación financiera. ¿Vienen más EPS? ¿Se habla y se rumora que capital, salud? ¿Qué vienen otras EPS? ¿Vienen otras EPS y qué va a pasar? En la medida en que la Superintendencia conoce de cada una de las situaciones que se viven al interior de las EPS, tiene la discrecionalidad de tomar las medidas que sean necesarias, vuelvo insisto, para proteger la vida y la salud de las personas en todo el territorio nacional. Yo quiero ser enfático en que una intervención forzosa administrativa para administrar no representa, nuevamente lo insisto, el cierre ni el despido de ninguna de las personas que valiosamente trabajan al interior de cada una de las EPS. Luego, la prestación del servicio va a continuar. Sin embargo, decir, sin haber tomado una decisión concienzuda, sin haber realizado el procedimiento administrativo que requiere cada una de estas intervenciones, que no es tomada a la ligera, sería responsable de mi parte decirte si vienen una o más o dos, porque básicamente esto depende del contexto de cada una de ellas, depende de los hallazgos que haga la Superintendencia Nacional de Salud y de las recomendaciones que hace la instancia respectiva al interior de la Superintendencia, que es el Comité de Vigilancia de Medidas Especiales. Gracias, señor Superintendente. Escuchamos a la pregunta de Luisa Fernández, de Noticentro 1CMI. Superintendente, ministro, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿se van a realizar giros adicionales a estas EPS intervenidas? ¿Cómo se van a hacer las deudas que ya tienen? ¿Cómo se va a recuperar ese sistema financiero que hoy es de crisis? Para el tema de los giros, me parece importante darle la palabra al señor director de la ADRES para que nos haga esa aclaración. Bueno, yo tengo que aclarar que las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud no tienen cambio con respecto a la forma de pagos que maneja el sistema. El ADRES gira mensualmente, las UPS es por todos sus afiliados de la misma forma y el único cambio hacia adelante que hay en las EPS intervenidas es la obligación de que hagan mensualmente giro directo a clínicas, hospitales y proveedores. Es decir, que hagan, digamos, una lista de pagos mensual para que el ADRES la gire directamente. Todas las EPS intervenidas tienen que hacer los giros públicos y transparentes a través del ADRES. Son los mismos dineros, solo que no hay discrecionalidad en manejarlos, sino que tienen que hacer los públicos, asegurando que el 80% de ellos sean girados todos los meses a través del ADRES y sean publicados quién recibe cada peso que le corresponde a esa EPS intervenida. Gracias, doctor. Nos le están en tres preguntas. Luchamos a Andrea Arena, de Caracolra. El superintendente, el director ministro, ¿se van a intervenir próximamente a otras EPS? La pregunta creo que ya había sido resuelta, en la que había hecho Gloria y creo que sería exactamente la misma respuesta. Bueno, y otra pregunta. ¿Cuenta la super salud con los agentes interventores suficientes para asumir la administración, sobre todo las EPS que hoy no cumplen los indicadores? El proceso de designación de los agentes interventores tiene dos procesos al interior de la superintendencia. Es discrecional del superintendente nacional de salud definir el mecanismo para designar a aquellos agentes interventores. Si hay una lista de un mecanismo que se abre anualmente mediante un concurso, pero también por riesgo alto financiero o jurídico, es discrecional del superintendente nombrar personas que no estén registradas dentro de esta lista. ¿Va a haber una auditoría forense dentro de estas nuevas intervenciones que se están haciendo? ¿Se va a lograr descubrir? Ayer la ministra, el exministro Camila Corcho decía, hay una plata que no parece, hay una plata perdida. ¿Se va a hacer esa auditoría forense que ella tanto estaba pidiendo? Una de las primeras medidas para poder identificar que lo que está pasando con los recursos de la salud es precisamente la toma de bienes, saberes y negocios que hace la superintendencia nacional de salud mediante la medida de intervención. Porque ya en este momento se está generando un inventario completo de toda la información que cuenta en estos momentos ambas EPS intervenidas para poder dar parte o un avance, esperemos, muy grande en materia de entender qué es lo que está ocurriendo financieramente al interior de las EPS. El tema de realizar o no una auditoría forense puede ser discrecional de cada uno de los interventores y también discrecional de la superintendencia, ordenarlo de acuerdo con los hallazgos de este inventario que ahora harán los agentes interventores. ¿Cuánto tiempo los inventarios tienen que entregar? Depende. Depende de la calidad de la información que tengamos en estos momentos por parte de las EPS, depende de la facilidad con la que se entregue la información, depende del mecanismo en el cual se encuentra registrada la información. Hemos encontrado algunas EPS que tienen bodegas donde es más difícil recuperar la información, así como hemos encontrado EPS que tienen la información completamente digitalizada donde es mucho más sencillo. Y finalmente escuchamos al colega Nicolás Méndez de Revista Semana. Ministro, superintendencia, algunos sectores han interpretado y precisamente aprovechando que está el ministro acá, que estas decisiones que está tomando la superintendencia serían para hacer una reforma a la salud por derecha, por decirlo así, coloquialmente. Quisiera preguntarle si esto será así y también si se puede referir a la declaración del presidente del Estado Penso que dijo que se va a hacer prácticamente a la fuerza esta reforma ya que el Congreso cumplió la iniciativa. La responsabilidad de la superintendencia es proteger la vida y la salud y los recursos de la salud para todas las colombianas y todos los colombianos. En ese sentido lo que estamos haciendo, es lo que legalmente estamos obligados a hacer, es la función que la ley nos ha, digamos, administrado, nos ha gerenciado dentro de esta entidad y eso no tiene absolutamente nada que ver con otro tipo de movimientos legislativos que se puedan estar dando. ¿No es una retaliación al ministro, señor del Congreso? Agradecemos la participación y la mano de los colegas. Voy a contestar algo que debe quedar muy claro. La primero que el Ministerio de Salud, a la cual está escrita la superintendencia, que es un ente independiente, toma sus determinaciones, es decirle acerca de 17 millones de colombianos, supremamente importante, de que deben de tener toda la tranquilidad, de que sus afiliaciones, sus cotizaciones, a los que están en el régimen contributivo, a los que el Estado les está prestando a través del régimen subsidiado a la salud, pueden estar totalmente tranquilos. Estas intervenciones, como claramente lo ha dicho el señor interventor, el doctor Leal, tienen que ver en el sentido de hacer una prevención para evitar futuros daños que se puedan presentar. Nosotros hemos venido recalcando desde hace mucho tiempo que hay una situación estructural y grave dentro del sistema. No se nos ha escuchado. Nos quieren indigar algo que no nos pertenece. Dos decretos, uno del 2014 y otro del 2016, creando lo que es el PRI, que es un programa de recuperación institucional en el 2016, porque todas esas EPS, en su gran mayoría, no cumplían. En el 2014 se les dio siete años. El doctor Alejandro Gaviria, que hoy tanto habla, les dio diez años. Y usted ha visto cómo, de 150, vamos en solamente cinco que cumplen. Solamente cinco que cumplen. Hemos advertido a la saciedad el problema que hay. Y la situación grave que se está presentando. No hoy. No hoy. El Twitter del 22 de marzo del 2022, del doctor y expresidente de la República, decía con mucha claridad el doctor Duque, que por salvaguardar la salud de los colombianos, liquidaba. Me di más. Y al renglón seguido, decía, como hicimos con 13 EPS más, que ya fueron liquidadas. 14 en total. Nosotros no estamos liquidando. Por eso presentamos un proyecto de reforma. Para decirle a las EPS, ustedes tienen un know-how supremamente importante. El 75% de su red, de su integración vertical, es una infraestructura privada. En detrimento de la infraestructura pública. Todo se ha montado sobre la base de acabar la infraestructura pública, que cubre más de mil municipios. Si no fuera por la infraestructura pública que hay en los pueblos de quinta y sexta categoría, esa gente estaría sin atención. Porque allá no hay mercado. Y porque el sistema funciona sobre el mercado. En donde no hay negocio, no llega la salud. No llega sino el Estado. No se nos ha escuchado. Seguimos y seguiremos insistiendo ante el Congreso de la República. Hoy, mañana, pasado mañana, de que hay que hacer una reforma. Vamos a utilizar todos los mecanismos que sean necesarios. Todos los mecanismos que sean necesarios para lograr solventar esta crisis. Como lo estamos ya haciendo. Por darle salud a los que no tienen. Por no dejar morir a los niños que se mueren. Por desnutrición. Por enfermedades gastrointestinales. Por enfermedades respiratorias. A las mujeres que corren el riesgo de morir por un embarazo. A los que no se les atiende el cáncer oportunamente. Porque el sistema es un sistema eminentemente curativo. No se hacen las citologías en las mujeres. No se hacen las mamografías. No se hacen las colonoscopias. No se hacen las gastroscopias. No se hacen los antígenos prostáticos. Todavía no me ha llegado el antígeno prostático. No me ha llegado. Y lo vengo pidiendo públicamente. Espero que el nuevo gerente o interventor lo haga. Entonces lo que quiero terminar diciéndole a ustedes. Perdónenme que pueda. Y respétenme la palabra si es tan amable. Como nosotros la respetamos a ustedes. Permítame decirles a ustedes. La diferencia. Aquí no son 14 EPS liquidadas. Como trofeo de un presidente. El doctor Duque. Liquidarlas. Y sobre todo. ¿Qué es lo que sucedió con las liquidaciones? Que el gobierno entró y liquidó. Y no pagaron. Ahí están reventadas las clínicas y los hospitales. Esas cuentas no se pagaron. Pregunte en cualquier hospital. En cualquier clínica. Trofeo de guerra. 14 EPS. Y se van a gloriar a un expresidente. Nosotros no. A nosotros nos preocupa. Que una EPS entre en dificultades. Nos preocupa. Y por eso las hemos intervenido. Para prevenir. Si hemos pedido la auditoría. Y la pedí yo como ministro. Una auditoría. Forense. Y espero que la realice. El nuevo interventor. Con todas. Necesitamos levantar los velos corporativos. Sigo insistiendo. Necesitamos saber a dónde llegan los dineros. De todos nosotros. De todos nosotros. Esos no son dineros de nadie más. Que de todos y cada uno de los ciudadanos de Colombia. No son dineros de nadie más. Ese es el trabajo que nos corresponde. De acuerdo a la constitución y la ley. Queremos. Y es el mandato del señor presidente. Salvaguardar la salud de los colombianos. No como un negocio. Sino como un derecho fundamental. No como un hospital. Entonces. Ahí estamos en ese proceso. Y vamos a insistir nuevamente. Ante todo el pueblo colombiano. ¿No es cierto? Con todo el pueblo colombiano. De que necesitan una salud. No en el norte de Bogotá. No en un nuevo centro de cancerología. Allá es donde no tenemos que llegar. Aquí se ha confundido la salud con un hospital. Aquí se ha confundido la salud. Con un instituto de cáncer. A donde todo el establecimiento. Hasta el gobierno nacional. Fue a la inauguración. Eso no es donde nosotros tenemos que llegar. Porque allá llegamos es. A que nos hagan una radioterapia. Una quimioterapia. Una cirugía radical. Cuando le hacen la cirugía radical a las mujeres. Le destruyen. Su bien más preciado. Con lo que nos han alimentado. Que son sus senos. ¿Cómo queda una mujer después de un caso como esos? Porque no se le hizo una mamografía. No se le hizo una citología. Y hay que hacerle una histrectomía. Y una cirugía radical. Radioterapia. Quimioterapia. Para verlas morir en dos años después. No. Entendamos lo que está pasando en este país. El negocio nos vulnera. El negocio asumido. A este país. En una grave. Y crisis. Porque no estamos previniendo la enfermedad. No estamos promocionando la salud. No estamos haciendo la atención primaria. Por eso vamos a seguir insistiendo. Tenemos muchos mecanismos. Y ya lo estamos tomando para actuar. Estábamos esperando que se pudiera verdaderamente concretar una reforma. Pero aquí tenemos que insistir. Porque todavía quedan muchos puntos que son prioritarios. Y es la definición que tiene que tener el país. O quieren una salud para que siga haciendo un negocio. Y se enriquezcan unos pocos. O quieren tener una salud para que sea un derecho fundamental. Y podamos tener la salud todos y cada uno de los colombianos. Muchas gracias a todos. Y les deseo una muy buena noche. Gracias. Y escuchamos justamente la rueda de prensa. Donde se da detalles de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. A la nueva EPS. La entidad de salud más grande del país. 11 millones de colombianos. Escuchábamos al Superintendente de Salud. También escuchamos al Ministro de Salud. El director de la ADRES. Daban detalles de cómo se llevará a cabo este proceso. Dejando en claro que no es una liquidación. Que es justamente una intervención para evitar la liquidación. Y que se garantiza el servicio a los 11 millones de colombianos. Que se encuentran afiliados a la nueva EPS. Además se habló de lo que se está proponiendo desde el gobierno. Y el ministro fue claro en decir. Que utilizarán todos los mecanismos que sean necesarios. Para lograr un verdadero cambio y una transformación en la salud. En el sistema de salud colombiano.